A continuación un boletín informativo de CMI, claro, en su móvil. Tras las declaraciones del jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle, hoy el general Jorge Mora Rangel se pronunció al respecto y aseguró que es importante que las FARC entreguen las armas. Asimismo agregó que es inconveniente un cese bilateral al fuego. Gracias por ver el video.